Es más, ya tenemos como 50 promociones que se han anotado para sus respectivos actos de graduación. Yo no sé si alcanzaremos, van a tener que ser actos no simultáneos, sino inmediatamente termina uno, comienza el otro, consecutivos, en fin. Entonces eso lo vamos a ver. La Casa Grande del Pueblo fue inaugurada este jueves por el gobierno. En la oportunidad, el presidente Evo Morales invitó a los recién casados a visitar la infraestructura y ascender hasta el helipuerto ubicado en la azotea del edificio de 26 pisos. Las puertas de la moderna infraestructura también estarán abiertas para las promociones de los colegios o universidades. Al respecto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró que se trabaja en un protocolo. Simplemente hay que lograr un equilibrio entre lo que es los estándares de seguridad del edificio con lo que es la apertura a la ciudadanía que desee participar. Nuestra intención es que desde mañana pueda darse esto. Estamos organizando las cosas precisamente para ello. Además del despacho presidencial, en la infraestructura funcionarán las carteras de comunicación, culturas y turismo, medio ambiente y agua y energías.